Me vi y vino acá, me dijo que no se iba a ir, que se iba a quedar hasta el final. Y he cumplido. Ante todo, Juliana, gracias por la invitación. Saludar a todos los periodistas a ti por el día. Es un día importante para todos ustedes, así que mi felicitación a todos los periodistas, dado que es una de las profesiones más nobles que hay en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se informa veraz y transparentemente. Dicho esto, quiero decirte que he cumplido con mi palabra, es decir, de acompañar al presidente hasta el último día, ¿no es cierto? Sin embargo, el día de hoy, de manera sorprendente, recibí una carta en la que dan punto final a mis labores como miembro de la bancada nacionalista de Gana Perú. Es decir, me separan. No me he ido porque he querido. Mi intención, mi objetivo, era quedarme hasta el 28 de julio del 2016, tal como fue el acuerdo con el presidente de la República, con el presidente de Ollanta. Ok. Hasta aquí, entonces, la primera parte de la historia y aquí el documento que usted recibe hoy, Lima 1 de octubre del 2015, donde dice De mi consideración, me dirijo usted para comunicarle que debido a la falta de coordinación de su trabajo parlamentario con nuestra bancada, sus reiteradas contradicciones con las propuestas políticas de nuestra agrupación y su falta de interés en participar en las comisiones ordinarias en el presente periodo legislativo, nos hemos visto en la obligación de separarlo de nuestro grupo parlamentario a partir de la fecha, lo que comunicamos a usted para los fines a que haya lugar, sin otro particular, firmado por quien es actualmente el vocero del Partido Nacionalista, Hugo Carrillo Cabero. En ningún momento lo conversaron, y lo digo porque hubo oportunidad. Han estado ayer todos juntos votando en el Pleno. Han estado hoy día también reunidos en el Congreso de la República. Primero quiero decirte que todo eso que se narra en el documento es absolutamente falso. No hay ningún desinterés. Yo pertenezco a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, voy todos los lunes, que es la del día de la sesión, asiduamente participo, me integro con toda la comisión y con todos los miembros de ella, y en todo caso eso es falso. En segundo lugar... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Yo me sometí, no huí, me enfrenté, dije que había sido un error político y fui sancionado por la Comisión de Ética, desproporcionadamente no, pero lo acepté por 120 días, o sea que no hubo ningún blindaje. Sin embargo, Juliana, después creo yo que he sido una voz, sobre todo los últimos 18 meses, discordante en el gobierno y creo que las formas con las que se han venido tratando, de diversas maneras, no solamente a mí, sino a diferentes personas en la bancada, como Marisol Espinoza, como a diferentes correligionarios, a los que yo he defendido, tampoco les ha gustado. Daniel Urresti, precandidato a la presidencia de la República, después de leer los comentarios que ha tenido hacia su persona entre ayer y hoy, parecería que ya sabía de esta decisión, ¿no? Porque lo último que dijo es que, bueno, que usted era prácticamente pues de lo peor, ¿no? ¿Qué puedo contestar a una persona que tiene esos antecedentes, no? Que tiene un juicio oral, una seria acusación por delitos de lesa humanidad y cuando me he opuesto, no porque me caiga mal, es en Urresti, porque probablemente haya tenido una buena gestión y lo dijimos en su momento en el Ministerio del Interior, es una persona que ha trabajado, chambera, digamos, sino que una persona que tiene esos antecedentes, que tiene un juicio oral de por medio, que todavía no ha subsanado sus procesos con la justicia, no puede posturar a la presidencia de la República. Y hay algo clarísimo, el presidente Ollanta, en Petit Comité, y también lo dijo en público, señaló en más de una ocasión que él no podía permitir, cuando el señor Urresti era ministro del Interior, que un ministro fuera y esté en actividad si pasaba a juicio oral. ...fundamentalmente, o a su esposa, para que pasó a juicio oral y ya no solamente fue ministro del Interior, sino además ahora candidato a la presidencia de la República. Bueno, pero que se puede esperar también de un presidente que hablaba de la gran transformación y ahora parece ni siquiera acordarse de esas dos palabras. Y que se puede esperar también del propio Partido Nacionalista, que según las normas que rigen a la agrupación, dice claramente una, y ahí está y lo hemos leído todos, que una persona que está inmersa en una investigación, en un juicio de esta magnitud, pues no puede de ninguna manera candidatear. Y ahí estamos viendo a Daniel Urresti haciendo campaña. Y además, como tú bien dices, Juliana, hay un reglamento interno dentro del partido que dice que ninguna persona puede candidatear a la elección popular si tiene juicios pendientes con la justicia. Y mucho más si tiene un tema de derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, digamos, no lo están acusando al señor Urresti de haberse robado una gallina, de haberse hurtado un borselliz, o de haberse hurtado o apropiado el rancho de la tropa. Lo están acusando de un delito de asesinato que tiene una pena de 25 años de prisión. Hace un rato usted hablaba de formas, ¿no? Y por eso voy a pasar a releer una parte de esta carta que le envía a Hugo Carrillo Cabero, donde dice, nos hemos visto en la obligación de separarlo de nuestro grupo parlamentario a partir de la fecha. O sea, hoy Lima 1 de octubre del 2015. Cuando habla de no, en plural, nos hemos visto a quiénes se refiere. ¿Es en realidad ridículo pensar que los congresistas tienen la capacidad de tomar una decisión de esta magnitud? Usted no solamente ha sido parlamentario oficialista, sino que es segundo vicepresidente de la República. Es obvio que no se mueve una pluma en la bancada, en el partido, en la vocería, y cuando hubo mesa directiva, sino... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunos atláteres, algunos colegionarios después de mi renuncia y después de mi separación violenta como ha habido el día de hoy, han dicho que me han separado por mis continuas discrepancias y comentarios al interior de la bancada. Sus reiteradas contradicciones con las propuestas políticas de nuestra agrupación. Pero aquí está la carta que usted luego le envía al presidente de la República, o ya en tu mal atazo, donde le dice, Desde mi escaño parlamentario he actuado en estos años con el mayor sentido de lealtad hacia su persona y a las políticas de gobierno emprendidas. Si me ha mostrado leal y crítico a la vez, a ver si la cámara me ayuda, ah no, ahí está. Ha sido porque mi identidad democrática e institucionalista no me ha permitido ni permitirá caer ante los hechos que vienen conmocionando el país y a la opinión pública. Luego dice, tampoco he caído bien con mis oportunas declaraciones en el sentido de que hay algo extraño en la muerte de Emerson Fasabi, extrañiza corroborada por la entrevista realizada a uno de los investigados, en este caso policial, y termina mencionando lo siguiente. La lealtad queda en usted, señor presidente. Nosotros, por nuestra parte, recuperamos aliviadamente nuestra independencia política. Atentamente, Omar.